Uno de los bomboneantemente bien, el DJ Valen en la casa. Valen, ¿cómo tú estás? ¿Qué es lo que tú dices? Todo bien, mi hermano. Súper contento ya que hoy iniciamos Bomboneantemente bien Navidad. Compensó la Navidad y eso es lo que más me gusta, Bomboneantemente bien. Tú sabes que la Bomboneantemente bien surge de la Navidad. Exacto. Entonces, cuando lleguen estos momentitos que yo le digo a Valen, hay mañanita, hay gabiao. Hay doble. Sí. Esos son los días más bonitos para mí. Sí, hay doble trabajo. Hay doble trabajo. Pero todo bien. Hermano mío, dime, ¿qué te cuentas? ¿Cómo está todo? Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué te digo? Pasamos el año bien, Bomboneantemente bien y ya estamos en espera de lo que son las mañanitas. Diciembre, noviembre comenzó Bomboneante Navideño. No me di que Bomboneante te ve solamente. Así que usted sabe que Bomboneantemente bien en Navidad. No solamente Bomboneante TV, sino también tenemos el programa de radio, también tenemos el programa de radio. Díganle el horario para que la gente sepa del horario del programa de radio. En Yumbo, después de las 7 de la noche, estamos ahí hasta las 12. Así que ya lo saben. Primer fin de semana de diciembre empezamos con el gabiao. Y es una súper sorpresa. Se huele por ahí que es una transmisión en vivo. Sí, vienen muchas sorpresas. Vienen transmisiones en vivo de televisión y radio al mismo tiempo. Artistas que van a estar con nosotros en diferentes partes del país. Y aquí también en este escenario tendremos muchas personas. Muy importante son sus patrocinadores oficiales. Los que mantienen ese cuerpo tropical. Ay, sí, sí, damas y caballeros, llegamos gracias a Panadería Alice. Panadería Alice, es la mejor calidad del pan. Más adelante estamos botando galletas con el hibre de Panadería Alice. Para que tú sepas, en la calle Sánchez, frente al Play, que está al lado del Polideportivo. Si le digo Play, se van para la sabana. Sí, sí, en la parte alta ahí está Alice. Pero ¿y a nivel de minimarket? ¿Qué es lo que hay en la vuelta de la vaina? Luz Minimarket también. Tenemos todo para la canasta novideña. A buen precio. Luz Minimarket, ubicado en la calle Pedro Tomás, próximo al Tamarindo. El único edificio grandote. El único supermercado, no voy a meter el nombre, pero es el segundo más grande que hay aquí. Está duro. Luz Minimarket. Ya tú sabes. Valen, entonces, Valen tiene una sección. Háblame de lo que vas a estar promoviendo a través de este programa. Bueno, vamos a estar en lo que es el Top 5, señores. Esperen eso. El Top 5, creo que ahorita voy a tener mi participación en el Top 5. Es los cinco temas más sonados, más pegados. Los cinco temas desde el cinco al uno. Es una clasificación del duro al más duro. Vamos arriba, entonces. Gracias, Valen, que nosotros seguimos en vivo. Eso es Bomboniente TV, que estamos otra vez en el canal 10. Bomboniente. Muy bien. Muy bien. Vamos a morir antes que tú, tú no tienes mi ranqueo. No puedo más, ya no sé qué hacer. No soy el mismo desde el día que. Chicas aquí, chicas allá.